Una decisión que podría allanar el camino hacia el fin de la polémica caza de ballenas en Islandia. El gobierno de ese país suspendió el martes esa actividad hasta finales de agosto, en nombre del bienestar animal. La decisión fue anunciada luego que un informe de una comisión gubernamental estableciera que la caza de cetáceos no cumple con las leyes de bienestar animal de Islandia. El anuncio fue celebrado por ambientalistas. Tal vez hemos llegado finalmente a una situación en la que Islandia ya no es una nación ballenera, lo que es un gran éxito y también potencialmente un gran golpe para otras naciones balleneras como Noruega. Porque si la caza de ballenas no se puede hacer humanamente aquí, no se puede hacer humanamente en ningún lugar. La temporada de caza de ballenas en Islandia se extiende desde mediados de junio hasta septiembre. Las cuotas anuales permiten la cacería de 209 errorcuales comunes y 217 pequeños. Pero las capturas fueron mucho más bajas en los últimos años debido a la disminución de la demanda de carne de ballena. La única compañía de caza del país, Valur, había anunciado en el pasado que esta temporada sería la última debido a la disminución de la rentabilidad. La oposición a la caza ha aumentado además en el país, donde en la actualidad el 51% de los islandeses se oponen contra 42% hace cuatro años. Islandia, Noruega y Japón son los únicos países que permiten la caza de ballenas.